Don Pacomio, le cuento que ayer me perdí. Iba para el templo y de la nada aparecí en la playa. Y hoy mi mamá no me quiere ni hablar porque dice que le mentí. Ay, colocho, ir a la playa no es malo, pero le mentiste a tu mamá. Vieras cómo andaba de preocupada. Y ya ves, esa acción ha venido a ser motivo de división. Jesús nos ha dado ejemplo de unidad y nos invita a no ser promotores de división. Tienes razón. Voy a pedirle disculpas a mi mamá. Y creo que también debo pedir perdón en el grupo juvenil. Llegué a imponer normas que en vez de ayudar a que el grupo creciera, hizo que se fueran muchos. No debo desviarme del camino correcto. Ojalá que todos nos amemos y trabajemos por la unidad. Hay conflictos que se han iniciado por una acción, por una palabra, por una mirada, por algo que compartieron en las redes sociales. Incluso he escuchado amigos que se han dejado de hablar porque uno le dio me divierte a la foto del otro. Y en muchas ocasiones vemos cómo la muerte de alguien, en vez de ser algo que nos una, se vuelve un generador de problemas debido a la ambición de la herencia. En la vida nos vamos a ver envueltos en conflictos. Y estos conflictos hacen que perdamos la paz. Pero, ¿vamos a vivir con ellos, enojados con medio mundo, o vamos a tratar de resolverlos? Los hechos de los apóstoles, en muchos de los pasajes, nos muestran a una comunidad que vive en armonía. Pero hoy, se nos presenta un conflicto entre los cristianos de origen judío y los de origen helenista. Se presentan las quejas sobre el servicio y la comunidad toma cartas en el asunto y buscan una solución. Qué bueno que a nivel de familia, a nivel social y religioso, tuviéramos la confianza de presentar adecuadamente lo que nos aqueja, lo que nos preocupa, lo que vemos como necesidad, y saber que alguien va al menos a escucharlas y, si es posible, a resolver las problemáticas. La comunidad cristiana es consciente de que las quejas que presentan son válidas, porque tanto la predicación de la palabra como la práctica de la caridad son vitales en la vida del discípulo de Jesús. ¿Cómo se resuelve el conflicto para atender bien a todos? Se busca a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos servidores, estos diáconos, se encargarán de las obras de caridad, especialmente con las personas más abandonadas y necesitadas. En aquel tiempo eran las viudas. Con el pasar de los años, a los diáconos también se les asignaron otros servicios, como el de la predicación. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esta experiencia? Primero, a saber presentar nuestras quejas. A veces las comunidades cristianas se enojan con los sacerdotes o con algunos líderes laicos y todo lo exponen en las redes sociales, como chismes de boca en boca, en comunicados en la radio, etc. Hay que saber corregir con fraternidad. Antes de publicar, lo primero es tener la confianza de llegar a platicar, a dialogar. Lo segundo es que aquellos que tenemos algún grado de autoridad, deberíamos generar un ambiente que dé la confianza a que el otro me exprese su parecer y de vez en cuando preguntar ¿qué tal estoy dando mi servicio? ¿Qué me pueden recomendar? Y sin afán de enojarnos, sino con el objetivo de ofrecer algo de calidad. Lo tercero, saber delegar las responsabilidades. No todo lo debo hacer yo. Ser conscientes de que somos humanos y por tanto limitados. Aprendamos a buscar soluciones en conjunto, a apoyarnos de los demás, a saber designar, no porque alguien me caiga bien, sino por las cualidades y habilidades que se requiera para cierta misión. Por el bautismo, formo parte de la iglesia. Debo sentirme responsable de la misión de servir a Dios y de testimoniar y anunciar a los hombres el Evangelio. Debo reconocerme como piedra viva, que es como Pedro nos llama en la segunda lectura. La piedra es sólida, resiste el paso del tiempo y sirve para construir. Si Cristo es la piedra angular en quien fundamentamos nuestra fe, también nosotros seamos promotores de unidad y no de división. Jesús nos da ejemplo de unidad con el Padre. Nos recalca en el Evangelio que Él es uno con el Padre en el Espíritu Santo. Si seguimos sus enseñanzas y sus pasos, alcanzaremos la vida plena con Dios. Propongámonos conocer más a Jesús para conocer más al Padre. A Jesús lo encontramos en los sacramentos, en la Sagrada Escritura, en el Sagrario, en el Prójimo. ¿Y por qué nos interesa conocerlo? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pidámosle al Señor que sea Él quien guíe nuestros pasos, que nos ayude a no desviarnos de Él, que es nuestro camino, y que nos permita crecer como comunidad, amándonos los unos a los otros. Muchas bendiciones. Gracias.